Porque contigo yo voy a donde vaya, contigo no me hace falta nada No quiero besos de tu boca, yo que digo que estoy loca y yo me quedo junto a ti Contigo si me iría al fin del mundo, contigo yo comparto mi futuro Si es contigo, solo contigo, si no es contigo, contigo